Juegos.tv Guerrilla no convenció ni a crítica ni a público con la primera entrega, pero esto no ha sido obstáculo para no intentarlo de nuevo, en esta ocasión en forma de survival horror. Shellshock 2 and Blue Trails nos lleva a Camboya donde una extraña arma química está produciendo resultados sorprendentes. La violencia y el terror serán constantes en este juego que por cierto y a día de hoy podemos deciros que ya ha sido censurado en Australia. El argumento nos enfrenta a una epidemia en plena selva y sobre todo a escenas de terror tanto visceral como psicológico, por lo que el juego va a intentar que nos sintamos sin aliento en todo su argumento. En Juegos.tv ya os avanzamos el argumento que consistía en un equipo de élite que ha sido enviado a recuperar un misterioso cargamento del que solo vuelve un soldado con vida, si se le puede llamar vida. Este soldado es la clave del argumento y el punto de partida de nuestra historia. Durante el juego tendremos que hacer frente a grandes grupos de enemigos infectados por un misterioso virus que nos repararán en atacarnos en cuanto note nuestra presencia. Para detenerlos el juego no ahorra en armamento y podremos disponer de una gran cantidad de armas y munición que sin duda nos harán falta. Además el juego permite la lucha cuerpo a cuerpo y el uso de diversas drogas que nos ofrecerán extras para el combate. Cell Shock 2 Blue Trains se publicará para PS3 y Xbox 360 y lo tendremos este mismo mes en las tiendas. Pásate ya por la nuestra y consíguelo al mejor precio.